Señor te damos gracias porque tu diestra siempre nos ha sostenido con fuerza y con poder Señor te decimos que a ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos Y todo el mundo dice amén El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5 verso 10 Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna Os perfeccione y al firme fortalezca y establezca A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos de los siglos Amén 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 Cántalo una vez más Amén 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 Y establezca a Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos de los siglos A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos de los siglos Amén 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 Y Amén Va a ser Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria Dile a tu hermano que está por ahí sentita Os perfeccione y afirile Fortalezca y estable A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Amén 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 Y Amén 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 Y Amén